Vámonos directo con nuestro Valle Hermano rumbo a la información, el Valle Imperial. Y un fuerte incendio fue registrado en la ciudad de Sili, en el Valle Imperial, el cual cobró doscientos acres el día de ayer, y hoy, el incendio ya se encuentra contenido en un ochenta por ciento, las evacuaciones fueron ordenadas por las autoridades en ochenta viviendas, el departamento de bomberos del condado de Imperial dijo que las evacuaciones ya habían sido detenidas al ochenta por ciento, pues al contener el ochenta por ciento del siniestro, el incendio inició la mañana del día de ayer, los bomberos dicen que al al menos el cuarenta por ciento de las brasas ya fueron contenidas, residentes deben mantenerse alejados hasta nuevo aviso, residentes se abocaron en la escuela primaria de El Centro, las causas del fuego aún permanecen bajo investigación.